Buenos días a todos, como siempre aquí estoy con Pedro, aquí en el banquito de él con el aire acondicionado, miren lo que le pusimos, un soft tub Dime Pedro, señores no traten de ahorrar dinero y llamen al que sabe porque no es solamente el aparato sino el hombre que llega y desarme y encuentra un nido de rata ahí y él desenreda todo eso y lo pone como va el generador no hizo ni se enteró prácticamente que el compresor encendió o sea que eso está perfecto como tiene que estar, así que llamen al que sabe estos equipos para mí trabajan mejor que los Easy Start aquí están, está más o menos con el precio como ellos pero de verdad que trabajan súper bien me encantan los Soft Start a pesar de que yo no lo instalé en el aire mío voy a instalar un Easy Start porque me lo dieron a un precio muy barato pero estos Soft Start me encantan y nada, aquí estamos vamos a provocar el blower el aire para atrás y esto está trabajando y les enseño el consumo en un ratito crowd y un 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 y aquí está trabajando el soft tar se llama un Pérez de Runez de compresor y está quítalo, desconectalo un momentico si, desconectalo el ahí está acelerado o no? no, no, conéctaselo tú verás, esto ni se siente ni se siente cuando arranca no, pero no es solamente eso la descarga que le ha quitado lo que le ha quitado de carga al compresor del aire el compresor del aire sonaba horrible estrés anteriormente y ahora el generador hace un pico pequeño y allá adentro como si estuviera conectado a la corriente mejor que la corriente llamen al que tiene que llamarse no se pongan a ahorrar dinero no, es que todas las personas que tengan estas onditas o el 3000 y tengan aire acondicionado de 6, 7, 10.000 BTU 16.000 BTU es bueno ponérselo para esto mismo para los picos arranques yo creo que acá están los residenciales de las casas no, eso normalmente lo hicieron para los residenciales pero sirve para marinos también en las casas lo mismo también porque yo oigo de mi casa escucha ahí viene ahí está viste viste eso es nada no tienen idea ese generador se quería caer del banco viste como hizo y al momento es increíble lo bien que trabajan esos equipos ahí está echando agua y ahí está enfriando perfecto 7 amperador se va a ofrecer perfecto aire acondicionado y esto es una cabinita bien pequeña que esto congela aquí congela bueno que ustedes saben llámenme a mi número si quieren hacer cualquier trabajo eléctrico en las casas en los budes residencial comercial aire acondicionado y electricidad ahí está mi número gracias a todos usenme el canal y suscríbanse que es gratis y suscríbanse en los budes y suscríbanse que es gratis